Radio TV.mx presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada ¿Cómo están? Es un placer saludarlos, yo soy Laura Estrada Este es su programa Lo que ellos piensan Un programa pensado en todos ustedes, caballeros hermosos, chavos de todas las edades Pero por supuesto dirigido a todo público en general Recalco muchísimo esto porque las mujeres ya me dicen Oye Laura, ¿qué onda? ¿Por qué nos haces a un lado? Por supuesto que no Este programa es súper interesante para que todas nosotras las mujeres lo veamos Para saber de qué manera poder llevar una relación a gusto Ver lo que ellos piensan Porque de esto se trata Presento entrevistas con todo tipo de caballeros Con todo tipo de hombres Para ver qué es lo que ellos piensan Cómo mantenerlos felices Cómo ser felices Qué pasa por su corazón, por su cabeza Tratar de entenderlos Llevo no sé cuántas entrevistas Y qué creen Creo que ya le voy a cambiar el nombre al programa Porque no los entiendo Pero bueno, son maravillosos Hay mil cosas que descubrir en ellos Yo le agradezco muchísimo que conecte, que contacte con nosotros Porque ya sabe que en este programa siempre nos divertimos Conocemos, descubrimos Y la verdad, el día de hoy está muy padre Se va a reír Porque de repente Usted cuando sale De repente dice Es que no hay opciones No hay a dónde ir No tengo a dónde ir Siempre hay De repente Como que siempre hay los mismos shows Como que no hay variedad Yo le voy a presentar algo Que de verdad Va a disfrutar Y que ha sido de verdad Una Una gran sorpresa Porque De repente No sabemos Los talentos que tenemos ocultos Y nos da miedo Experimentar Nos da miedo Experimentar Nos da miedo Como que Si me atrevo y no Entonces Y de repente Te das cuenta De que Guau O sea Me encanta esto Tengo este Tenía este talento Tan oculto Que ni siquiera yo me imaginaba Que lo tenía Y de repente Pum Eres un éxito Y eso es maravilloso Pero ¿sabe qué? Vamos a un corte Y regresando le digo De quién estoy hablando Porque esto es maravilloso No le cambies Esto es lo que ellos piensan Yo soy Laura Estrada Y quien está aplaudiendo Es La gran revelación Lo que ellos piensan Regresamos ¿Qué tienen de sexy los hombres Arriba de los 40? Al igual que un buen vino Muchos hombres se vuelven más atractivos Conforme pasan los años Muchas son las mujeres Que prefieren a un hombre maduro Sobre cualquier chico de 20 Aquí algunos puntos Su amabilidad durante las citas La calidad de su atención Es lo que distingue a estos hombres maduros Haciendo que muchas mujeres Caigan rendidas a sus pies Los hombres que han logrado Un cierto nivel de éxito profesional Son muy atractivos El tipo de hombres expertos y poderosos Siempre excita La mayoría de los hombres maduros Tienen tema Buen gusto Están dispuestos a complacerte En cómo sorprenderte No se la pasan hablando del gym O de sus exnovias No hay nada más sexy que un hombre Con un poco de sal y pimienta Puede que suene un poco anticuado Pero es muy agradable Toparse con un hombre caballeroso Que te trate como mereces Generalmente los hombres más jóvenes Ya no hacen este tipo de cosas Los hombres maduros Tienen mayor experiencia en la intimidad Saben lo que realmente funciona Son mejores en el sexo Están más dispuestos a dar placer a su pareja En comparación Con la mayoría de los hombres más jóvenes Que solo piensan en ellos Yo soy Laura Estrada Y esto es Lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Continuamos Oigan No sabéis que clima tan extraño Hay aquí en la ciudad de México Porque estamos transmitiendo Totalmente en vivo Desde la bellísima y hermosa Ciudad de México Que como México no hay dos Como esta ciudad tampoco Y siempre también recalco Hablo de la ciudad Hablo de mi país México No de los gobernantes Aquí es maravilloso Este lugar Y la verdad Desde la oportunidad De conocer nuestro país México es maravilloso Cuenta con rincones Extraordinarios Que usted puede descubrir La gastronomía La historia La cultura Somos ricos Absolutamente En todo Entonces Yo los invito Como también nosotros Viajamos a otros países Los invito a que venga aquí A nuestro México querido A recorrer Grandes Rincones Pueblos mágicos Maravilloso Que luego le voy a dar Algunos tips Porque próximamente Voy a viajarnos Si hicieron el favor De invitar A una playa Bueno a un lugar Que ya le diré Un poco más adelante Vamos a transmitirle El programa desde allá Y va a decir Oye lao Pero parece que tú Vienes de Acapulco Porque va a haber A mis invitadas ahorita Muy tapaditas Pues fíjese que sí Yo vengo llegando Vengo llegando Por supuesto De un viaje Entonces pues bueno Yo vengo Pues con Todavía con el Sol en la piel Entonces pues llego aquí A la ciudad Y me encuentro Con lluvia Con ramas Este Árboles casi destruidos Un caos total La ciudad Si no tiene que salir De su casa De verdad Yo le pido por favor Que no lo haga No salga Porque si está Si está Bastante heavy Heavy el asunto Bueno le comentaba Hace un momento Que Que de repente Nosotros como personas Como periodistas Como mujeres De repente decimos Como que Voy a reuniones Y pues si Me la paso bien Porque soy la simpaticona La ocurrente Porque de repente No sabemos Y lo digo porque Mi invitada es Extraordinaria Y siempre se ha Caracterizado Por eso Tiene una Una mente Muy ágil Siempre me ha caído bien Porque me parece Precisamente eso Ya para que Digo Con todo respeto Que se merecen ustedes Chicas Ya para que una mujer También tenga la mente ágil Ya también hay que darle Un aplauso Y este Y siempre en reuniones O algo como que Siempre es ocurrente Siempre sale con algo Y todo Pero de repente No sé Quien la descubre O no sé Cómo se da esto Que ahora ha tenido Un éxito Extraordinario Entonces ¿Quién mejor que sea ella Para que nos cuente Cómo es que de repente Saltó a la fama De esta manera En el stand-up Mi querida Susana Heredia Hola Laurita Muy bien Ay no Pues feliz de estar aquí Contigo Con este clima Que nos trae de monjas Pero muy contenta La verdad Y sí Efectivamente El stand-up comedy La comedia de a pie Como le decimos en español Este Es un nicho Que me ha cogido muy bien No me ha cogido Como yo quisiera Pero me ha recibido ¿No? Sí me ha recibido Padre Bonito Y entonces Yo soy Bueno Un intento de stand-up Era desde hace ocho meses Jürgen es mi maestro Y él fue quien me dio Esta oportunidad A mí ya varios periodistas ¿No? Que colegas tuyos Tomamos un curso En el periodismo de inmersión Pues para saber Qué sentían los actores Al subirse a un escenario O sea Qué tan difícil Era la presión escénica Y estar ahí Entonces nosotros Pues ahora hacer comedia Y obviamente resultó Para mí En lo particular Un experimento muy bueno Porque sí Efectivamente Parece que sí Tengo un talento ahí O tenía yo un talento Y lo sabías Oye Quería Susana Este Ahorita voy a presentar A una A una Este A una colaboradora También del programa En un momentito más Voy a presentarla Pero yo quiero saber Nada más que me digas Una cosa Susy De qué manera Super Su De qué manera De repente dices Me voy a aventar Porque sí tienes como que Un viscómico O sea eres No sí De verdad No sí 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 Además tienes un humor Acidón Sí No Eres de así como que Tus bromitas de repente Son muy chistosas Como dices Que ni te enojas Que son tan buenas Que ni se enoja uno No no yo soy muy blanca Pero tengo un humor muy negro Sí Tengo una negra Que vive en mí Y Cierto no Cierto no lo que te digo En las reuniones O sea Que nada Que a ver Que Susy Que Susana Se aviente Un chiste A ver Susana Párate Y hace esto No sé qué Sí Así Toda la vida Me ha pasado eso Con mis amigas Yo les he contado Cosas de mi vida Pues que son fuertísimas Y yo se las estoy contando Y la gente se está riendo Y yo digo Pero cuál es la gracia O sea Si esto es terrible O sea Me dejó el hombre O ya no me voy a casar O sea Yo deshice una boda Y fue todo un caos Entonces yo contaba esto Con mis amigas Y mis amigas Estaban en el suelo De la risa Y luego me invitaban A Baby Showers O otras reuniones U otras reuniones Y yo llegué Y me decían Ven cuéntale a mi amiga Cuéntale a mi amiga Cuéntale ¿Por qué no te casaste? Entonces yo pues decía Y lo que para muchas Podría haber sido un drama Para ti era ya lo más chistoso No para mí era horrible Pero para ellas Era lo más chistoso Y para mí era un drama Entonces yo me subo Al stand-up Contando historias De mi vida Que fueron dolorosísimas Para mí Y que hoy me muero de risa Y digo Qué bueno que me pasaron Porque la verdad Es que encontré Una manera de reírme De la tragedia Que yo pensaba Que me estaba Obstaculizando en mi vida Que era algo Que yo no iba a poder superar Y Es la mejor manera De superar Las traiciones Los dolores Todo Ahorita que me llenas A Yurgan No sabe cómo está la ciudad Venía para acá Hay un tráfico tremendo Árbalos Árboles caídos Ramas Todo Pero pues bueno Esperemos que llegue con tiempo Miki Azu Vamos a un corte Claro Porque yo quiero que me digas Cómo Y la verdad Sí Porque es la verdad Yo quiero que me digas Cómo es que te descubren Tú vas y le tocas la puerta A Yurgan Le dices Oye Tengo aquí Mi talento Tuvo que hacer otras cosas Como todos los que están En el medio artístico Pasaste por el diván Claro Del talento Y por la silla Y la mesa Y la cama Y todos los lugares O sea por todos Pero me divertí Y entonces dijo Y fue cuando Yurgan Te dijo Si tienes talento Me dijo Tienes un talento Bueno Sí Pero sí Sí me descubrió Sí te descubrió Ay Yurgan Por eso no llegas Por eso no llegas Yurgan Es broma Por eso dices Que hay mucho tráfico Vamos a una pausa Yo le pido por favor Que no le cambie Conéctese con nosotros Aquí en lo que ellos piensan Que ahorita me vas a decir algo Miki a Susana Si quieres decírmelo Antes de que me vaya a corte Adelante Adelante Vamos a una pausa Este Regresamos Y no le cambie por favor Porque esto se va a parecer buenísimo Lo que ellos piensan Regresamos Besar es una experiencia deliciosa Pero cuando se hace incorrectamente Créanme que puede ser una verdadera pesadilla Dicen que si un hombre besa bien El 80% nos hace pensar que en la intimidad Bien sabrá que hacer Es importante que conozcan los principales errores que ustedes cometen al besar No es nada sexy pasar la lengua por los dientes Créanme que esto es repugnante Dejar a una sin aliento Dejar a una sin aliento La verdad no está nada padre Es bueno tomar unos descansitos entre beso y beso Alejarse con regularidad para mirarnos a los ojos Y esto nos dará la oportunidad de recuperar el aliento y seguir deliciosamente Tener los labios resecos como lija y despellejándose es poco agradable Bien humectados Créanme que son más sabrosos Estamos de acuerdo que en un beso hay intercambio de saliva Pero por favor no inunden a la pareja de baba El peor de los errores es el mal aliento Por favor Nada les cuesta lavarse los dientes Y usar enjuague bucal Recuerden El mal aliento puede matar la calentura y cualquier amor Hay algunos que tienen una lengua exploradora Una cosa es pasar suavemente Pero otra que explore hasta la campanilla El abrir los ojos puede revelar que estás poco concentrado Y no sintiendo el beso Lo único que sí les puedo decir es que besar apasionadamente es lo máximo Yo soy Lauristrada Y esto es lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Continuamos Bueno, qué bueno que conectan con nosotros Lo que ellos piensan Soy Lauristrada Y es un placer de que conecte aquí Desde, bueno, transmito desde la bellísima y hermosa ciudad de México Aquí en pleno corazón de la Condesa En la Colina Condesa estamos transmitiendo Por si quieren traernos algo No sé, algo rico así Plan tranquilo, a gusto Susana Heredia ¿Cómo inicias? Después de pasar por el diván con Jürgen Por el diván del talento ¿Cómo es que sigue después el subirte a un escenario? Ah, pues este ejercicio de periodismo de inmersión Que nos dijo, bueno, vamos a tomar este taller Y vamos a hacer comedia Y nosotros como periodistas dijimos ¿Cómo? ¿Comedia? ¿Cómo? O sea, ¿contamos chistes o qué? No, no, no Escriban lo que quieran decir Uno de los tipos de stand-up que hay es el más honesto Que es la comedia de autor Y que dice que es a partir de ti Esta soy yo Esto me pasó a mí Son vivencias personales ¿Cuánto dura el curso? Para nosotros fueron ocho semanas Y entonces estuvimos a veces hasta siete horas Con Jürgen Tratando de ser graciosos Porque de verdad es bien difícil hacer reír Te voy a decir una cosa, Susana O sea, por más que tomes cursos Hay gente que por más Está negada No, está negada De gracioso no tiene pero ni la cara No, y aparte siete horas No, ocho Ocho horas O sea, cosas locas Pero bueno También el talento Es algo que se tiene que ser muy disciplinado Y trabajarlo mucho O sea, hay gente que a lo mejor no tenga mucho Pero si se esfuerza Puede hacer grandes cosas con su talento Nosotros no nos esforzamos mucho Y Gustavo Adolfo Infante Gilberto Barrera Y Víctor Hugo Sánchez Aunque ustedes no crean que Gustavo tiene gracia No, no la tiene Pero se metió al curso Y yo con ellos Sí, qué valientes Sí, qué valientes Oye, qué padre ¿Y de qué trata el curso? Pues exacto De hacer comedia De hacer stand-up Entonces empezamos a escribir Lo importante es atreverte Claro Y vamos a escribir el texto Y vamos a escribir el texto Y total escribíamos Escribíamos como locos Y entonces empezaron a caer los chistes Empezamos a encontrar la comedia El ritmo Cada uno escoge su tema Sí, cada uno Cada uno dice Yo voy a hablar de esto Porque pues somos periodistas Yo pensé que todos íbamos a hablar del periodismo Por lo tanto yo dije Yo quiero hablar de mi vida personal Yo soy una mujer soltera Y ya me cansé de quejarme Y quiero dignificar a la soltera ¿De qué te quejabas, Susy? De ser soltera Oye, que no hay hombres Sí, claro Con tanto gay en la vida Que digo, los amo, los adoro Siempre y cuando no se pongan mis tacones Yo no, todos algunos Este, exacto Pero sí, los gays Están acaparando el mercado De una forma que asusta Porque ya nadie No es como antes ¿De acuerdo? ¿Cuántos hombres Digábamos por la vida? Ay, yo sí conozco a muchos, Susana Sí, pero ¿y dónde están? Bueno, ahorita estoy trabajando Ah, ok Bueno, qué bueno, qué bueno Pero yo conozco Bueno, pero es cierto ¿Dónde están, eh? Sí ¿Dónde están los solteros? Ay, no hablen como amargada No, no es amargada Ay, no es realismo No es amargada No, es realismo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, yo no les voy a decir ¿Dónde están los míos? Obvio Obviamente toda mujer Tiene pretendientes Y yo sí Yo creo que siempre Tenemos pretendientes Pero el asunto Es encontrar al Al Susana, no hay una pareja perfecta No, yo no dije perfecta Tú hace un momento dijiste Te dije este programa O sea, lo que ellos piensan Y tú lo sabes perfecto Y me respondiste algo sensacional Es que yo no puedo creer Que alguien le ponga un programa El título de lo que ellos piensan O sea, porque ya de entrada Es admirable que creas que piensan ¡Guau! Está en el stand-up comedy Mi querida Susana ¿Lo que pensarán? Tienen de repente sus visitos, eh De repente sí tienen sus chispas No, no, claro que tienen Pero hay que hacer comedia O sea, estamos echando relajo Claro No se sientan aludidos O bueno, si son tontos Bueno, ya es otra cosa Ya que se puede hacer, ¿verdad? Sí, ni modo Susana, cuando te subiste al escenario ¿Qué se siente? O sea, porque bien lo comentabas Hace un momento No es lo mismo ser periodista Estar en un escenario y pararte Yo creo que sí se necesita de verdad Pantalones, calzones y huevitos Sí, ese día me compré Seis docenas de huevos Los llevé porque sí dije Aquí los necesito en el escenario Y me subí Y se siente Bueno, es el pánico más emocionante El pánico escénico Claro, pero es la cosa más emocionante del mundo Es como si te vas a casar, eh O sea, es como si cuando te gradúas Es como Es algo sumamente emocionante Como cuando vas a ver al hombre que te gusta Que te lata el corazón Que las mariposas en el estómago Yo cada vez que me subo al escenario Siento eso mismo Entonces Cada vez te enamoras más De esa sensación Porque ha de ser terrible Que tú te subas a un escenario Y prepares tu Estando Tu estando Y la gente así No, y la gente así ¿Qué sucede cuando tú te avientas Tu mejor chiste O tu mejor comentario Y la gente así? No sé Todavía no lo sé Y no lo quiero saber Por eso le pido a la gente Que claro Que siga yendo a verme Porque de verdad Yo no conozco todavía el silencio No conozco el grillito de Exactamente El silencio No lo conozco Terrible El silencio incómodo Exacto Yo todavía no conozco esto Y por favor No lo quiero conocer nunca Porque lo he visto Y de verdad debe ser La cosa más angustiante He visto estando Pero es que dices Es que no levantar Ni a los muertos Oye Pero lo que estás diciendo Es padrísimo Super su Está padrísimo O sea Modestia aparte Y lo digo con toda humildad Y aparte yo lo sé Por colegas Por colegas que han ido Por supuesto a verte Y de gente que conozco cercana Que estás extraordinaria ¿Qué es lo extraordinario Que hablan de Susana Heredia? ¿Qué es tu éxito? Habrá que preguntar Pues que es honesto Que estoy diciendo la verdad Que estoy contando la verdad Dime algo Que tú dices Es la Cuentas la verdad Y la gente se ríe Sí O sea mira yo O se identifican Sí Yo hablo primero De entrada que Pues en México Hay muchísimas solteras Según el INEGI Cuatro de cada diez mujeres Somos solteras Pero según mis propias estadísticas Por lo menos dos de esas diez Son bien pirujas Lo cual las mujeres se ríen Porque saben que es cierto Saben que es cierto Entonces yo hablo De esta experiencia Una cosa Una cosa O sea nos empinamos Oye Una cosa es que sea cierto Que sepa que sea cierto Y una cosa es que sea Yo no sé La que se rió fuiste tú Yo no me reí de nada Yo Susana me reí Me reí porque dijiste Que sea cierto Ok Oye ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una mujer No puede encontrar un hombre? ¿Por qué tú quieres? Volvemos a lo mismo Al punto Que las mujeres siempre discuten Joven Talentosa Inteligente Guapa Simpática Llenas un lugar Donde haces un stand-up Comedy Poca madre ¿Qué tienes entonces? ¿Hueles mal? Como una Como me acuerdo que una Tengo piojos No sé Tienes piojos ¿Hueles mal? ¿Qué es lo que está malo? ¿Por qué no? Bueno yo Sin hacer comedia Con esta respuesta Quiero decir que Creo que las mujeres Con éxito Estamos aplastando A los hombres En una manera incorrecta Creo que estamos aventando Demasiado Esta feminidad No hay esta Reconocimiento social De lo que he logrado Como mujer Y entonces pues Los vamos aplastando Los vamos aplastando Los vamos aplastando Pero se van aplastando Solitos Además Porque esto es una parte Esto es parte de mi vida Este es mi trabajo Se hacen chiquitos Como cierta parte De su anatomía Cuando tienen frío Sí Sí Yo creo que sí Parte Parte Es eso Yo creo que es eso Pero contestándote En comedia Nada Que las mujeres No sabemos que queremos O sea Una mujer Es como el clima En serio O sea En la mañana Está lloviendo Y hay arcoiris ¿No? En la tarde Hace un calor Como si estuviéramos En Cuernavaca Por la tarde Vuelve a llover Truenos, rayos Y centellas ¿No? Sí, luego tierra Polvo y huracanes Exacto, exacto O sea El otro día Estaba discutiendo Con mi novio Y ¿Tienes novio, Susana? Claro Claro que tengo Y lo dice bien Claro que tengo novio Es imaginario Tuve que Tuve que inventarlo Pero Nos llevamos muy bien O sea Casi no peleamos Él y yo Es padrísimo Porque Porque un novio imaginario Así te dice a todo Que sí O sea Te lleva donde tú quieres Qué buena onda Sí Sí es padrísimo O sea Recomiendo crear un novio imaginario Así como un amigo imaginario De verdad Lo recomiendo Sí, lo recomiendo No, si tiene novio Lo conocemos No es del medio, ¿no? No Oye, ¿cuántas cosas He aprendido hoy? No No es del medio De verdad Pero no tenías novio, Susana Heredia No tenía novio y de repente Cambié y lo encontré Mira, es que el haber entrado al stand-up El haber entrado a lo que estás haciendo al stand-up Te cambió Sí, 100% De alguna manera 100% me revolucionó La mentalidad La forma de ver la vida De ver a los hombres Mira De ti misma De todas las maneras Yo cambié yo Cambió mi manera de ver a los hombres Cambió mi manera de buscarlos Ahora todo para mí es a partir de la risa Entonces creo que es una manera Muy ligera de comunicarse Qué impresionante ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? A los hombres A las mujeres nos gusta reír A los hombres también Una mujer ligera y divertida Es la cosa más fantástica En una reunión Entre amigos En pareja Y un hombre igual O sea, un hombre que tiene sentido del humor Que puede estar feo Porque dices Es que es simpaticísimo Y me lo paso con el increíble ¡Claro! Es que los simpáticos Siempre hasta dices Me caen bien O sea, en todos lados Ocupan bastante lugar O sea, la gente simpática Y que te pregunte Cabe perfecto Una sonrisa produce O una risa auténtica Genera muchísimas cosas buenas Entonces yo ahora lo que recomiendo Es ríanse Dejen de quejarse Mujeres solteras No se compadezcan La vida en soledad También es muy padre O sea, yo también disfruté O sea, y disfruto en sí la soledad O sea, porque para aprender a estar con otro Tienes que aprender a estar contigo Contigo misma Por supuesto Claro, por supuesto Disfrutarte a ti Quererte a ti Disfrutar tu espacio Teniendo eso Puedes disfrutar absolutamente Lo que sea Exactamente Lo que sea ¿Qué son las cosas que tú buscabas en un hombre? Mira, yo siempre he dicho Y perdón que lo repita Lo dije creo que en el programa pasado Pero vaya, o sea Sí quiero Quiero que sea muy claro Porque las mujeres A ver, chicas A ver No tengo nada en contra de ustedes Me caen perfecto Yo soy mujer Bueno, no todas me caen perfecto Pero bueno, yo soy mujer Porque es mujer Y las mujeres Somos expertas en odiar a otras mujeres Sí Tranquilas No hagan eso A ver, pues vieron que te quedamos Laura y yo Y la verdad ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Pues porque mira Bronca no es mía Es de ellas ¿No? Sí ¿O por qué lo dijiste? Nosotros somos así No puedo decir la palabra Pero por Sí, puedes decir Uleras Sí, exacto Por uleras Así Por uleras Exacto Las mujeres somos malas con otras mujeres Sí Sí Y las mujeres la hacemos de tos por todo Sí O sea, todas las mujeres nos comunicamos al partir de la voy a hacer de tos Es que ve, ahorita, hace rato, justamente de lo que estás platicando Yo le estaba diciendo a Laura, le digo, Laura, te quiero dar las gracias porque eres súper tipasa, o sea, qué linda eres, o sea, te agradezco todo lo que me estás diciendo, me estás sirviendo, o sea, de verdad, o sea, qué guau, le dije, guau, me dice Lula Y la otra vez hablábamos de ese tema, o sea, ¿cómo es posible que entre mujeres te despedazas? Claro, a mí el otro día me dicen Oye, te despedazan Gracias Lula por lo que me dices Sí, es que te despedazan, eh A mí me dicen el otro día, digo que con todo el respeto que se merecen todos, o algunos, la verdad nunca me ha importado, la verdad, la verdad me da igual, o sea, me da igual Me dicen, oye, es que el otro día estaba en una cena, no sé qué, que no llegaste a un concierto, por cierto, hace dos o tres días, que no llegaste y todo Pero oye, el otro día estaba esta chava, esta señora, y ella empezó a decir que tú, le digo, ¿quién? Le digo, pero ni me conozco Dí dos nombres No, pero me dijo A ver, dí dos nombres Sí, ¿quién fue? Dí dos nombres, ¿quién era? No, vamos a ser famosas Ok No, no, pero vamos a destruirlas No, pero, exacto, pero sabes que, te voy a decir una cosa, mira, cuando empezó a decirme, no, y es que me dijo, le dije, ay, te pedí un favor, le dije, qué flojera Y no es grosería, la verdad, no me interesa, porque la verdad, de repente, la gente te inventa tantas cosas que dices, ¿y yo dónde estaba? Que ni sentí Claro, claro, esa ni la sentí Entonces, pues mira, yo creo que es algo muy sencillo, chicas, y caballeros también Las cosas, a las cosas y a las personas, uno, es quien les da importancia ¿En qué? En pensar, en seguirles el juego, en todo, entonces cuando no das importancia, pues no existen No, hombre, la idea es aprender a ser feliz tú, o sea Claro, no pasa nada No hay que darse tanta importancia ni a uno Ay, no, sí A veces A uno sí Ni a uno hay que darse, no, no, no No hay que darse tanta importancia personal No hay que darse tanta importancia Vaya, a lo que yo me refiero es lo que tú comentabas hace un momento, que si tú te quieres, si tú estás a gusto Que la gente ruede Que diga misa Es más, está padrísimo, porque la mala publicidad no existe A mí me encanta cuando la gente habla mal de mí, dicen, ay, Susana Heredia es una desgraciada, es una sangrona Quiero decirles que es verdad Pero también soy muy simpática, y también tengo mis buenos momentos, y también soy amable Y claro, o sea, también soy otras cosas Claro No solo soy una etiqueta, soy una mujer que tiene muchos contrastes, que soy de muchos colores Y también a ver qué cosas quieren ver de ti Exacto ¿Qué cosas quieren ver de ti? Y además acuérdense que todos somos un espejo O sea, todo lo que no te gusta de mí es seguramente lo que tampoco te gusta de ti misma Eso es cierto Eso es muy cierto Somos un espejo Todo lo que te moleste del otro, empezando con tu pareja, por ejemplo Es algo con lo que no puedes lidiar contigo misma ¿De verdad tú? ¿No sabías lo del espejo? ¿No sabías lo del espejo? Te lo prometo Ah, de que te ves y no te gustas o algo No, no ¿De qué has de cuenta? Actitudes Actitudes De repente dices, ay, es que mi marido es muy necio Y él siempre quiere tener la razón La necia eres tú Y tú, reina Hola Sí, exacto Exacto O sea, creo que tener el control es algo que todos los seres humanos queremos Creo que la necedad es algo que todos tenemos Entonces no puedes criticar actitudes que son tan humanas, ¿no? O molestarte por actitudes tan humanas Cuando tú en cualquier momento puedes estar dispuesta O puedes estar en esa circunstancia ¿A ti qué te molesta de las mujeres? Vamos a una pausa Y yo le pido por favor que no le cambie Conecte con nosotros Porque ahorita es San Heredia Stand-up Seis sin decir Y que se presentan mañana jueves Nos va a decir que detesta Que detesta de las mujeres Y de ustedes, de ustedes No se hagan Y también de los caballeros Porque aunque ella crea que no piensan Sí piensan Sí les gira de repente De repente Sí les gira de repente el frutilupis Vamos a una pausa No le cambie Por favor, regresamos El frutilupis Lo que ellos piensan Regresamos El respeto se gana Bueno, por supuesto Con un gran esfuerzo Con honestidad Y con una línea editorial Infranqueable No negociable La cual debes de seguir en tu vida A un acosto O de tu trabajo Es un lujo Hablar con la verdad Y decir lo que uno piensa Es un lujo que no cualquiera Se puede dar Yo no cobro mis entrevistas Es decir, tratar de averiguar Por qué razón esa persona está ahí Y no otra Es algo que siempre me interesa Poder, me gusta mucho Acercarme a los poderosos Con suficiente distancia Porque el poder es seductor ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas Sin embargo, respeta su forma de pensar Y admira su talento Y su inteligencia Y cuando tuve la oportunidad De ser invitado Por don Rogerio Azcárraga Jaime Me decían No te vayas No te vayas Allí están locos Don Rogerio está loco No sabe lo que hace Pasa el tiempo No hice caso Me dejé llevar Por lo que intuí Lo que percibí Y creo que soy de las pocas veces En mi vida que no me he equivocado Yo no me manejo Bajo las órdenes de nadie Sino Yo trabajo Con Los Azcárraga No para los Azcárraga Yo no soy gatillero No soy sicario De la información Quiero decir Que después de tantos años En este negocio Por supuesto Si me muriera Volvería a hacer lo mismo Y si volvieran a hacer Volvería a hacer exactamente lo mismo Estoy condenado Para esta vida Y las que vengan Lo que ellos piensan Continuamos Besar es una experiencia deliciosa Pero cuando se hace incorrectamente Créanme que puede ser una verdadera pesadilla Dicen que si un hombre besa bien El 80% nos hace pensar que en la intimidad Bien sabrá que hacer Es importante que conozcan los principales errores Que ustedes cometen al besar No es nada sexy pasar la lengua por los dientes Créanme que esto es repugnante Dejar a una sin aliento La verdad no está nada padre Es bueno tomar unos descansitos Entre beso y beso Alejarse con regularidad Para mirarnos a los ojos Esto nos dará la oportunidad De recuperar el aliento Y seguir delciosamente Tener los labios resecos como lija Y despellejándose Es poco agradable Bien humectados Créanme que son más sabrosos Estamos de acuerdo Que en un beso hay intercambio de saliva Pero por favor No inunden a la pareja de Baba El peor de los errores Es el Mal Aliento Por Por favor Por Nada Les cuesta Lavarse los Dientes Usar enjuagas De Bucal Recuerden El mal aliento Puede matar La calentura Y cualquier amor Hay algunos que tienen una lengua exploradora Una cosa es pasar suavemente Pero otra que explore hasta la campanilla El abrir los ojos puede revelar que estás poco concentrado Y nos Lo que ellos piensan Continuamos Ay amigos Pues qué bueno que continúen aquí Amigas Amigos Qué bueno que continúen aquí En lo que ellos piensan Que aunque no lo crea Por supuesto que sí piensan Aunque diga su que no Que no piensan Yo conozco hombres brillantes Y no tanto Pero bueno El chiste es conocer Querernos entre todos Amarnos Respetarnos ¿No? Besarnos Amén Agarrarnos nuestras cositas Oigan Pero ya llegó mi querida Jackie Rojo Porque vamos a hablar Del stand up Que están preparando Mi querida Jackie Para el día de mañana Que esto parece que va a ser sensacional ¿Cómo estás? Bienvenida Después de cruzar Árboles y ramas Y todo lo que se ha caído Sí, claro que sí Pero ya Gracias a Dios Ya estoy aquí Muchísimas gracias por la invitación Oye, me han hablado muy bien de ti Y además algo muy raro Me ha hablado muy bien de ti Una mujer No, pues qué padre Que eso está No, pero eso está rarísimo Sí No, yo creo que sí hay lealtades Yo creo que sí hay lealtades Sí, claro que sí Pero sí se dan En este caso sí se dan Por supuesto Las mujeres que no tienen envidia Pueden hablar bien de otras mujeres Sí O la mujer que está a gusto consigo Exacto La mujer que es brillante por sí sola Puede hablar muy bien de otras mujeres Ah, eso está padre Jackie Sí Yo estoy convencidísima de eso Por eso qué padre Que entonces comparten escenario Sí Para ustedes es fácil compartir escenario Entonces pensando de esa manera Por supuesto Porque además hay respeto y admiración De mi parte también Para Para su súper súper Jackie Rojo es una actriz Quiero que sepan Es una muy buena actriz Es la emperatriz del stand-up Ay, Dios santo Sí No, de verdad es una mujer Que hace comedia Que le sale de la sangre De las venas, pues Y es una extraordinaria mujer Tadentosa mexicana Que tienen que ver su trabajo De verdad Me encantó la emperatriz del stand-up O sea que me siento Estamos con una emperatriz en la cabina Exacto Llámela su alteza Su alteza Miquela Jackie ¿Qué respondes a lo que dice? Entonces la princesa ¿O qué Miquela? Sí, sí Una princesilla Una infanta Yo soy la infanta La infanta heredia La infanta del stand-up No, bueno, pues más que agradecida Primero, por supuesto Con la amistad y el cariño de Susy Y bueno, pues créeme Que la admiración es mutua Susy Sabes cuánto te quiero Te respeto Y aparte, ¿sabes qué? Que de repente Mucha gente surgió A hacer stand-up Y de repente Ha habido muchos sustos Por supuesto Pero también ha habido Grandes sorpresas Y una sorpresa Pues es obviamente Susana Heredia Sí, una revelación Que ha sido Toda una revelación Sí Y bueno, yo estoy feliz Primera de ser su amiga De contar con su amistad Y su cariño Y por supuesto también De compartir el escenario con ella Es una mujer sumamente inteligente También talentosa Y trascendente En todo lo que ella hace Y evidentemente hoy Que está pisando Este terreno de comedia Que no es nada fácil También les quiero decir Que estamos incursionando En un terreno masculino ¡Ay, qué padre! Y bueno, pues también Está padrísimo Poder destacar No es fácil tampoco Oye, qué padre Que te expreses así De una mujer, ¿eh? Te felicito Eso me encanta Pero es cierto Lo que dice Jackie El stand-up es masculino O sea, hay muchísimos más Hombres stand-uperos Pocas mujeres Y pocas mujeres Talentosas como Jackie Y como tú Como bien dice la emperatriz Mi querida emperatriz Mi querida emperatriz Van a, por ejemplo Mañana que inician Que van a tener un show Que por supuesto No se lo pueden perder Mañana jueves Si me das los horarios Por favor Claro que sí Mañana jueves En la casa de los comediantes Frente al parque hundido Ahí vamos a estar Seis en the city Y es este Comenzamos a las diez treinta De la noche A las diez treinta A las diez treinta Ah, mira, aquí tenemos La publicidad Tenemos la publicidad Va a estar Jürgen Que es el maestro Mi querido Jürgen Que tiene que pasar uno Por el diván del talento Con Jürgen Para poder estar Para poder estar en el Sí, claro Para poder estar Este Para que nos Les permite estar en el escenario No No emperatriz Este Entonces, bueno Va a estar mi querida Jackie Susana Heredia ¿Quiénes son? ¿Quiénes las acompañan, chicas? Alberto Rodríguez Pepe Galván Está también el Jajairo Que es maravilloso Y René Sosa Que bueno Estos cinco comediantes Estos cinco estandoperos Yo quiero decirles Que estoy honradísima De estar con ellos Porque ellos prácticamente Ya están haciendo shows De manera independiente Ah, qué tal Ya no son los abridores O los acompañantes De Jürgen en el escenario Sino ellos ya tienen Sus propios shows Y sus propios espacios Jackie estará también En el foro Shakespeare Y tendrá Tiene ya sus shows Que hace Y bueno Yo, como repito Soy Dain Fanta Aquí la bebé Del stand-up Oye, ya nos contó Susi El tema de su stand-up El tuyo es dirigido A los caballeros Sí, un poco Dime, por favor Dinos algo De estos médicos Pues justamente ¿Qué haces con los hombres? No, pues Más bien Hablo un poco personal De cómo es mi vida De casada Porque soy una mujer casada Y evidentemente Que es Y se te ve la cara feliz ¿Sí? ¿Estás felizmente casada? Sí Sí, se casó con un negro Un aplauso Muy feliz Claro Un aplauso Conocer Felicidades de aquí Es una mujer casada y feliz Sí, y con un negro Por eso estoy feliz Claro Sí Esa sonrisa no es de gratis, hija Sí, pues estoy muy contenta Y bueno Hablo justamente de las diferencias Que por mucho amor que nos tengamos De repente Somos distintos No es que seamos mejores Ni peores Yo no quiero atacar a los hombres Porque justamente me he topado Con que De repente también Susi, no me dejarás mentir El stand-up Es de repente un poco misógido Muy Entonces Le tiran a las mujeres Sí, sí Bueno, también algunas se lo merecen Sí, bueno, sí, también No, digo Todo se gana Todo se gana Sí, ni cómo ayudar Ni cómo ayudar Pero bueno Hablo justamente de repente De eso De que somos distintos Evidentemente somos distintos Pensamos de manera distinta Pero aparte orgánicamente Físicamente Somos diferentes Somos diferentes Y entonces justo esto Es lo que hace difícil la convivencia Yo Hay una parte en mi stand-up Que digo Yo hay días que despierto Y amo a mi esposo Me lo quiero comer a besos Pero también hay días que despierto Y digo Ay, ¿por qué no me lo tragué? O sea, no es posible Pero ¿cuál es el motivo? O sea, ¿por qué? ¿Por tu estado de ánimo? ¿O nada más por verla con su...? No, no, no Pues justo porque ellos son como más pachorros ¿No? En la vida Son prácticos Son más prácticos Son prácticos También, sí, definido Son prácticos Plan tranquilo No pasa nada Ajá, es cierto De hecho, sí Se llevan las cosas más tranquilas Sí, sí, sí Una cosa a la vez Mientras que a nosotros es muy difícil hacerlo O sea, ustedes salen de casa Ustedes son mujeres trabajadoras, profesionales Y salen de sus casas Pero les aseguro que no pueden evitar Estar pensando en la casa En los hijos En los pendientes Sí, por supuesto ¿No? Y los traen todo el tiempo en su cabeza Y les está revolucionando Yo nada más traigo en la mente a uno Pero ya con eso tengo Miguel, ¿cuántos años tienes? Que diga, no, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes de casada? Híjole, se van a sorprender Veintiséis Ay, no, oye, pero... Quiero decir algo Sí, porque es que Jackie Rojo salió de la primaria Ese caso con este negro Exacto Veintiséis años Pues, ¿cuántos años tienes? Tenía diecisiete cuando me casé Oye, pero qué interesante esto ¿Cómo lograr veintiséis años de convivencia con el mismo? Pues... O con la... Sí se puede O con la misma O con la misma Claro que se puede Ajá, sí, pero ¿cómo? Porque tú eres divorciada Sí, con la misma Entonces no se puede tan fácil Perdona, perdona Bueno, pero hay oportunidades De repente Pero veintiséis años con la misma persona Claro, claro A eso me refiero Sí, por supuesto ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo, Jackie? Pues... Emperate Pues con muchas ganas de que sí suceda Y ánimo de... Pues de estar juntos ¿No? Amor, por supuesto, básicamente Ajá Pero también respeto Que va de la mano Entonces cuando hay amor y respeto de la mano Ocurren cosas padres y positivas Por supuesto que hemos tenido nuestros problemas No les digo Todo ha sido miel sobre ojuelas ¿Cuáles son los más recurrentes? Es una placa que ya tiene veintiséis años Ah, pues de repente ¿Qué les puedo decir? Algunos olvidos De repente Tonterías Nada grave Nada grave Nada grave Pero por ejemplo ¿Sí se olvidan los aniversarios? O sea, con el tiempo No, no No, jamás Porque mucha gente se queja de eso A ver, hay que tomar nota de esto Porque luego Volvemos a cometer Pero tú es una cosa A mí los hombres, por ejemplo De los que he tenido Que entrevisto Ah, porque sí has tenido bastantes ¿Eh? Bastantes De verdad que sí Sí, no, no La ahorita no es de boca chiquita ¿Eh? ¿Sabes qué me dicen? ¿De verdad sabes qué me...? Dime dos Que tú hayas conocido No me acuerdo los nombres Ah, verdad Dime dos ¿Qué hayas conocido? El del Superama Que era tu galán Hasta hace como un año Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo te vienen Las frutas y verduras? A ver ¡Miercoles de! ¡Miercoles de! ¡Miercoles de! ¡Miercoles de! ¡Miercoles de Maradol! ¿Cómo? ¿Nunca me has visto Con alguien en el Superama? Sí, y alguna vez Hace mucho tiempo En una fiesta Pero hace de verdad Mucho tiempo ¡Años! Sí Años Alguna fiesta de Maximo O algo, ¿eh? No, no me acuerdo Ah, no, nunca No, 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 no En medio nombre No, jamás Ok, entonces Te estabas dando A alguien fuera de No, bueno, Susana O sea, no es el stand-up, ¿eh? Chicos, este no es el stand-up, ¿eh? Este no es el stand-up Eso es mañana Eso es mañana No, pero es mañana Ahorita es el programa Sí, claro No, pero yo sé que, claro Que has tenido amores Y que has sido una mujer amada O sea, eso sí lo sé Sí, sí, sí No sé la cantidad exacta Ni tiene que ser ni mucha ni poca Pero sí sé que has sido Una mujer que has tenido Hombres que te han amado mucho Sí, mucho Sí La verdad que sí Y uno Miqui de Jackie Miqui de Jackie Este, déjate Miqui de Jackie Emperatriz Ya se me olvidó Lo que te iba a preguntar Miqui de Jackie Miqui de Jackie Miqui de Jackie Este, ya se me olvidó Lo que te iba a preguntar Dos veces Así que yo te voy a preguntar Sí, por favor Ya dos veces me olvidaste Bueno, tú hablas de Tu situación como mujer casada En el escenario Cuéntanos un poquito De las reacciones Que ves en el público Con lo que tú vas platicando Es más Háblanos un poquito De tu rutina Bueno, pues Padrísimo La reacción Porque justamente De repente también Los hombres lo toman Muy padre No lo han tomado Como agresión Porque básicamente No los agredo O sea, simplemente hablo De que sí somos distintos ¿No? Yo soy, por ejemplo Una mujer que tiene Doscientos cincuenta Me queramos más De sobrepeso Y entonces llego De repente a ver stand-up Y sí, de repente Aguanto chistes Contra las gorditas ¿No? Claro Pero Diez minutos Pero tú también Los puedes hacer Pero diez minutos No toda No hora y media Claro Es el tema, ¿no? Exacto Es que a ver Lo que me estoy tratando Así como que estoy Me estoy dando cuenta Es que ustedes están diciendo O sea, ustedes están riendo De las verdades Claro De eso se trata De ellas mismas De alguna manera De ellas mismas De ustedes mismas Entonces Eso es súper genuino Y ha de ser súper divertido De hecho el stand-up Es una comedia honesta Porque hablamos de Cosas honestas Llevadas obviamente A sus máximas consecuencias Pero honesto Al fin y al cabo Yo también hablo de mí Me desmenuzo ahí En el escenario Y cuando te puedes reír De ti mismo Ya, ya es Claro De lo que se ve No importa La mejor te da Ya si me río yo de mí Pues ya de lo que me digas Ya me da igual Por supuesto Lo demás se te viene resbalando Además ya que tiene Una parte fantástica Que las mujeres Pues ir al ginecólogo Creo que es algo Que nos cuesta trabajo ¿No? Ir al ginecólogo Y recibir todas esas Atenciones tan profundas Tan personalizadas Tan personalizadas ¿No? Y con tan poquito amor Entonces ella tiene Un stand-up Muy divertido Con respecto A la reacción femenina Al ginecólogo Dime una cosa Miquela Ya aquí Por ejemplo De los 26 años Que tú tienes de casada No refiriéndome Por ejemplo A tu esposo ¿Cuáles son las cosas Que los hombres De alguna manera Obviamente no todos Porque todos son distintos Pero sí En muchas cosas Parecidos ¿Cuáles son esos puntos Que tú les dirías A ver Caballeros Aplíquense en esto Pues mira Por ejemplo En el caso de mi esposo Que es así Súper pachor ¿No? O sea Él va con calma Una cosa a la vez Este Tranquilo Mientras yo Todo el tiempo Estoy en el acelere ¿No? En el acelere Entonces a lo mejor Eso es un poco El equilibrio Que tenemos ¿No? Claro Porque si los dos Paranigual Ya se hubieran ahorcado Yo creo Exacto Claro Esa es una ¿No? Que son muy pachorros Que hay cosas Tan evidentes Por ejemplo Yo lo menciono ¿No? Este Como hacer palomitas En el micro Que él me dice No es que se me queman Yo le digo Oye pero ¿Por qué se te queman? Es que seguramente No aprietas el botoncito Que está aquí en el micro Que dice Play Y dice Palomitas Claro Y sirve justamente Para eso ¿No? Para hacer palomitas Y él Ah no lo había notado ¿No? Entonces de repente ¿Cómo funcionamos Distinto? Las dos Las dos mentas Funcionan totalmente Claro ¿Cómo mantener A un hombre feliz Mi querida emperatriz? ¿Cómo mantenerlo feliz Contento A gusto Sin bronca No haciéndoles caso? Sí No haciéndoles tanto caso Lo estoy haciendo bien Mi amor Sí Lo estoy haciendo muy bien No haciéndoles tanto caso Exacto No haciéndoles tanto Y al final de cuentas Hago lo que quiero Por supuesto Vaya me refiero en cuestión De Del trabajo Decisiones Para que vas a tomar Claro Claro Al final nosotras tomamos Las decisiones Eso es una realidad Bueno La mujer decide ¿Estás de acuerdo? La mujer decide Claro Aunque se han jurado Toda la vida Que ellos han decidido O sea Vivimos en un país Bueno No en todos los casos Sí Yo te voy a platicar un caso Vamos a ver Que no en todos los casos La mujer se alegra O sea Decidiendo Decidiendo ¿Cuál es? Sí te lo voy a platicar Y es un caso personal mío Con mi primer marido Ahí yo no tenía Poder de decisión No de verdad ¿Cómo crees? Sí Pero la culpa No era de él Lula La culpa era mía Por permitirlo Por permitirlo Exacto Claro Yo creo ¿No emperatriz? Sí Díganos Doctora 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 Sí Miquel Su En el escenario Danos un poquito De adelanto Por favor Para la gente Que nos está viendo Que se anime para ir ¿Cuál es tu momento Donde la gente se para Así Cuando enseño las boobies Ese es mi momento Me sale muy bien El momento culminante Sí La verdad es que me sale muy bien La gente dice Qué blanca muchacha Y yo les digo Sí Me acabo de Vengo de broncearme De la morgue Me gusta ir ahí Al frío Soy como un vampiro No Mi momento La verdad es que Yo estoy hablando De las solteras O sea Lo mío es Súper diferente Tiene otra Dinámica Pero yo sí estoy Cotorreando Con el asunto este De Cómo es estar En una relación Que no culmina En un matrimonio Cómo le hacemos ¿Por qué No culmina En un matrimonio? Depende de quién De uno De ti De la mujer Porque yo soy Yo soy una novia fugitiva O sea Yo salí corriendo Todas esas veces Yo me pude haber casado Tres veces O sea Yo incluso destruí Una boda A los dos meses Antes de la boda Con todo pagado Ya todo listo Invitaciones Vestidos Salón O sea Todo Terminaste Dijiste ¿Qué fue lo que te hizo Decir Paso? No importa Lo que se haya gastado No importa Esto ¿Cuál fue el detonante? Que el hombre estaba loco Loco en verdad Loco de manicomio De por favor Ya enciérrenlo Pase usted A su San Bernardino ¿No? Ahí se va a quedar Para siempre Si era una persona loca Que me pudo haber matado ¿Por qué dejaste que avanzaran Los preparativos? Porque uno se enferma Con igual Claro O sea Tú cuando tienes Una relación destructiva Enferme Ajá Claro Tú te enfermas Con esa gente Y sacas también Lo peor de ti Y tu peor parte De tu personalidad Y sacas el cobre Maldita sea O sea Yo también hice Cosas terribles Simplemente Yo sí tuve la capacidad De ver que eso estaba mal Que a mí no me habían educado así Que yo no quería Vivir bajo ese infierno Bajo ese yugo De donde No contaba en absoluto Lo que yo quisiera decir Y uno se va acomodando Porque uno dice Ay mi amor No va a cambiar Sí claro Es que siempre piensas Es una estupidez Eso digo Por supuesto que no Sí es que O sea La gente no cambia La gente no cambia Por supuesto que no No cambia O sí emperatriz no 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 Cambiamos Además les quiero decir Que los defectos Se hacen Se engrandecen Con el par Se van exacerbando Se van exacerbando Se me hace que tú eres muy tolerante Esos 26 años Yo me imagino Yo siempre he pensado Y no sé si ustedes coincidan Siempre he pensado Que una relación Dura mientras la mujer quiere Mientras tú no veas No escuches No en todos los casos No Pienso que no es en todos los casos Que hay de todo un poco No es mientras la mujer quiera No Yo creo que las mujeres de antes Pusieron esa Esta Postura En el matrimonio No esta de No veo Él es mi esposo Yo aquí espero con mis hijos O sea creo que se fue en otro tiempo Yo creo que la mujer ahorita No hace eso No aguanta Por eso no hay relaciones duraderas Por eso igual no hay matrimonios Tan seguidos Por eso es difícil conseguir un hombre Como dice Lula Sí En tu caso Es muy difícil Es muy difícil conseguir un hombre Realmente que te llene En todo momento Pues no O sea tienes que Entonces Y más que todo ¿Verdad? Tienes que encontrar a alguien Que no cubra tus expectativas Que no cubra tus necesidades Que sea una naranja completa Yo eso es lo que busco Una naranja completa No alguien que me venga a llenar mis huecos Los huecos los lleno yo O con un negro O con un negro Vaya Pregúntale aquí O sea 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 Esa cara de felicidad De la emperatriz No se embalde Perdónenme Perdónenme No pero dinosla Que conteste la pregunta Jackie O sea Bueno No es ser tolerante Por supuesto que no Por supuesto que hay mucho cariño Mucho amor No es cariño Es amor Después de 26 años Todavía Todavía No yo estoy por supuesto enamoradísima No tengo ojos para nadie más Pero también estoy enamorada De un hombre inteligente Talentoso Mi esposo es actor también Y director de escena Y bueno Creo que sí Estoy enamorada De un hombre muy inteligente Y creo que también Yo soy una mujer Sumamente inteligente Claro Entonces Para mantener Un hombre de 26 años Lo debes de ser por supuesto Pero además los ves juntos O sea Porque yo los conozco a los dos Tú piensas Cuando los ves Que ellos tienen Ocho años de casados Más o menos O cinco O sea Como que están todavía Gozando de las mieles Cuando te enteras Dices Guau Porque se llevan Como si fueran Dos muy buenos amigos Exacto Él la va a ver A los stand-ups Y la acompaña Y la procura Y ver eso De un hombre Guau eh Super Es que estamos hablando De 26 años No de que acaban Cumplir cinco años No por eso Pero aparentan O sea Qué impacto Qué impacto Aparentan Cinco años Porque hay gente Que ya como si estuvieran Veinte Exacto Ya está en el rostro Como si estuviera Todavía en la fase Ah no Y aparte todo el apoyo Del mundo No saben Hace un rato Fui a trabajar También soy actriz De doblaje Y varias compañeras Y directoras De doblaje Me dicen Es que Jorge parece Ya aquí Niño con juguete nuevo Con esto de que estás Haciendo stand-up Está enloquecido Baja videos a su face Bueno Es el fan Es el mejor fan Oye Oye Esta es una pregunta Aquí entre mujeres Que bueno Aquí entre mujeres Debes de tener Algunos truquitos Tú mi querida Emperatriz Para En el Contexto amoroso En el aspecto Así Íntimo Tienes algunos trucos Para mantener Para mantener A un hombre Feliz A gusto Satisfecho Pues sí Solamente amor Nada más amor Amor Y admiración Y respeto Porque yo también Lo admiro Es un hombre Les repito Muy inteligente Talentoso Y bueno Eso hace que estemos juntos No dijiste ningún truco No hay truco No hay truco Pero también de repente Lo complaces en ¿No? Claro Nada No Por supuesto Por supuesto Sí Por supuesto Te paras de manos No creo que pueda O sea Porque si nunca Lo han hecho No creo que pueda Si nunca lo han hecho Paradas de manos No han sabido Lo que es la felicidad Ok Qué buen tip Oigan chicas No saben qué gusto Qué placer De verdad Que estén con nosotros Aquí En el programa La verdad Como mujer También a mí me encanta Me da muchísimo gusto Que les vaya bien Las mujeres exitosas Tú Susi La verdad Me da muchísimo gusto Porque independientemente De que eres un excelente periodista Ahora que descubras Este Esta nueva etapa En tu vida Porque digo Hasta la cara te cambió Hasta las acciones Te las veo un poquito Más Relajadas Más relajadas O será por el novio imaginario Que tienes Sí También se lo debo Al novio imaginario Porque no es negro Pero la tiene No es cierto Bueno La imaginación Ya sabes O sea Es muy grande La puedes Claro La puedes dejar volar Hasta donde tú quieras Hasta donde tú quieras Y me da muchísimo gusto Que tengan mucho éxito Muchas gracias Que tengan muchísimo éxito Y el día de mañana Que es jueves Once Diez Diez Jueves diez Se van a presentar Chicas Díganos por favor Inviten a la gente Vamos a estar mañana En la casa de los comediantes A las diez treinta de la noche El show Se llama Seis en the city Y es un show De stand up Colectivo Exacto Y además no solo va a estar El jueves Diez de marzo Sino también el jueves diecisiete El jueves veinticuatro Y el jueves Todos los jueves de este mes Treinta y uno Yo voy el jueves diecisiete de marzo El jueves diecisiete Ese día no voy a estar yo Pero tú ve No, en mente Sí, no, porque yo me voy Al concierto de los Rolling Stones Pero entonces ¿Qué jueves vas a estar? Hasta el veinticuatro Entonces el veinticuatro Claro Sí, porque no me la puedo perder Me ha platicado No, obviamente a ti tampoco Pues yo vendré Pues entonces hagamos algo Yo vendré desde Querétaro Y hay que quedar Y vamos, vamos Ola, claro Ok, Ola Pero vamos a regalar Cinco pases dobles Para la gente que está viendo Lo que ellos piensan Maravilloso Para estar Para el día veinticuatro Escúchenme bien todos En la cabina todos Veinticuatro de marzo Vamos a regalar Cinco pases dobles Para la casa de los comediantes Donde ahí estaremos Perfecto Dame un número Mi querido Abraham Por favor Ajá Por favor Te lo pido Sí Oigan Pues entonces ya lo saben No se lo pueden perder Van a pasar Un rato a gusto Oye, se cena ahí Susi Ah, pero que crecía Y ese día No es Semana Santa Porque había una bronca El veinticuatro Es Semana Santa Les regalamos Los mismos cinco pases dobles Pero para el show De están parados En el cuevón de escenario En el cuevón de escenario Sí, discúlpenme ustedes Están de diez, ¿no? Es están de diez Están de diez, perdón Es están de diez Están de diez Sí Ok, para el cuevón Bueno, tú lo apuntas Mi querido Este, Abraham Si me das el teléfono Este, ya lo saben Comuníquense aquí A la cabina con Abraham Para que se vayan Y disfruten este show La verdad es algo muy Ay, lo están viendo En la pantalla En este momento Es un show Donde van a pasar Un rato muy a gusto Se van a identificar Y de eso se trata, ¿no? Por supuesto Tranquilo, a gusto Divertirse Cenar ¿No? Y que igual La copa, reír Exacto Ay, qué divertido Y puedes tomar Sí Sí, claro Estoy planeando Mirita Al teatro ¿Qué día? ¿Para qué día son Los pases en Iquidazú? Veinticuatro de marzo Jueves, veinticuatro de marzo Para el cuevón de escenario El stand de diez De producciones Yurgan Y ahí estaremos diez standoperos Que haremos su vida feliz Y si no Pues no se lo cuente a nadie Por favor Oye, mi querida azul Yo te felicito Mira que el haber pasado el diván Del talento con Jueves Oiga, no Ya se la va a creer Jueves Yo voy a decir que Es gordo Pero la tiene chiquita Pero diez Cien kilos de ampura No, no, no Cien kilos sigue Porque es gordo Pero no, no, no Jueves Jueves tiene su mujer Y sus hijos Y es muy feliz Pero bueno Si él descubrió mi talento En su imaginación Por eso no quita De que tenga el diván Del talento en su camerino Muchas gracias Mi querida Susana Querías Querías rematar con esto Ah, es un chiste No, sí Pero luego Me van a andar reclamando Que tal que la mujer De Jueves llega Y ahora le va a gozar Y que te diga Bájenla del escenario Sí, esa ya no sale ahí No, de ninguna manera Obviamente, pues bueno Estamos, todo es broma Todo es broma Ah, sí, sí Es un programa de comedia Es un show Es un programa de comedia No tomen las cosas Tan a pecho, ¿no? Como dijimos No hay que tomarse tan en serio Exacto, ¿no? Y aparte Tienes todas las razones Esto es un programa de show Y todo Y todo es broma Por supuesto Este, mi querida Ya que no sabes Qué placer conocerte Te agradezco muchísimo En estar aquí Y de verdad que sí Te quedas la emperatriz Ay, no Muchas gracias Eres una reina Te lo agradezco muchísimo Y te deseo El mayor de los éxitos Y muchísima suerte No, al contrario Y por supuesto Que ahí estaremos Este, viéndote Encantadas de la vida Madre ¿Alguna otra cosa Que quieras agregar, preciosa? No, nada Pues que estoy feliz De estar en su programa Muchísimas gracias, chicas Gracias, mi querida Lula No, pues yo aquí Conociendo a Jackie Y a Susana Encantadas de la vida De conocerlas Qué padre Que tienen este espectáculo Y voy a ir a verla El 24 El 24 En el juego De vos, mi querida Susiere De alguna otra cosa Por supuesto Que quieras agregar Que consuman stand-up Y si la gente quiere Bajar la aplicación Stand-up México Para los teléfonos celulares Ahí se puede enterar De todos nuestros shows Y videos Y reírse Y bueno, la cosa Es ser felices Y van a ver Cómo estás bronceada, ¿no? Claro Sobre todo De las pichis Bueno, muchísimas gracias, chicas Un placer Tenerlas aquí con nosotros Pero mil gracias A ustedes Principalmente Por acompañarnos Por estar conectados En este programa Lo que ellos piensan Sí, muchos Aunque lo duden Si muchos Sí piensan Yo soy Laura Estrada Los espero la próxima semana Con un programa Con un gran invitado Que van a decir No lo puedo creer Que estáis sentados Pues sí, créalo La próxima semana Los espero aquí Yo soy Laura Estrada Les mando muchísimos besos Gracias por todo Adiós Buenas noches Lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV Radio TV punto MX Les presento Les presento ¡Gracias!